El presidente de la cooperativa turística Playa del Carmen y del Fonso Arcos Magaña dijo que las actividades pesqueras y deportivas están viendo afectadas por los surestes que han estado impactando desde hace varios días y que mantienen el puerto cerrado a la navegación menor por lo que no hay buena cuaresma. De igual forma indicó que el sargazo también está trayendo considerables afectaciones sobre todo en la zona donde operan que es una de las más golpeadas, la playa El Recodo. Lo de la pesca, pues tenemos el mal clima del puerto cerrado y pues eso nos afecta mucho a nosotros en la actividad que nosotros realizamos, pues es la pesca deportiva y bueno pues eso nos afecta el mal clima, el puerto cerrado y todo lo demás y pues el sargazo pues es una parte igual de que pues nos afecta muchísimo mayormente pues aquí en la playa, ¿no? Y pues eso nos evita igual este tener contratiempos, ¿no? en nuestro trabajo. Pues en realidad la venta de pescado pues nosotros no la realizamos mayormente, ¿no? Esperemos también que ahora pues venga ese buen clima y buena pesca, ¿no? Para pues algunas personas que bajen y quieran pescado y todo pues algunos de los muchachos pues tendrán, ¿no? y les venderá igual siempre y cuando pues que el clima esté bueno, ¿no? Que estén las condiciones adecuadas para todo, pero como sabemos para estas, para esta este cuaresma, ¿no? en la Semana Santa siempre vienen estos surestazos, siempre viene mal tiempo, entonces pues no, no, ahora sí que pues eso nos evita salir a trabajar al mar. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias.